¿Cuál fue el partido atípico? Lo importante es que también fuimos punzantes a la hora de atacar. ¿Pensá que se relajaron un poco cuando estaban ya 5 goles arriba? ¿Cuánto unidad tuvo esos 2 goles? ¿O fue una cuestión de cansancio de piernas? ¿El partido ya estaba liquidado? Sí, también cuando estás más cansado es más difícil pensar. Me pasó a mí en el pase al laucha, que era un pase fácil, corto, y lo erré. Y después lo del penal a lo último. Pero bueno, es también para corregir esas cosas, porque es importante quedar con el arco en cero. Ferro necesita ser contundente, pero de visitante. Estos 7 goles que convierte acá los tiene que hacer de visitante, sumar a 3, para poder escalar los puestos de arriba, ¿no? Sí, sí, también es importante ganar de visitante. También se hace más complicado, pero bueno, sí, para seguir ahí peleando arriba tenemos que ganar también de visitante. Pero bueno, pudimos ganar de local, que nos estamos haciendo fuerte. Y bueno, vamos a tratar de regularizarnos ahí de visitante. Muchísimas gracias. Gracias a vos.